Muchos eran diputados de cápita y entonces fueron diputados a él. Por eso cuando vivieron democracia, nunca se despeñaron. Se hizo que hicieron todos los propios. Perdón por lo irrespetuoso de mi interrupción y mi intromisión. Blecher era profesor de cátedra comunista desaparecido de esa época. Sí, no sé lo de él. No, está bien, pero era de cátedra de psicología. Estaba hablando de las palestades. Sí, 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 he notado. Sí, 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 la época de la democracia fue muy linda.